Y bueno mis hermosos, ahora venimos con la segunda parte del video, les digo rapidito que esta ropita yo la compre en el Tianguis acá en Estados Unidos, donde yo vivo, y pues si ya vieron este video, porque ya lo que hayan subido los tres, van a estar los tres videos numerados en la cajita de información. De cada uno de los videos, por si estas viendo primero este video y te perdiste los primeros dos, en la cajita de información encuentras el link, al igual si viste por ejemplo este y no viste esos dos, igual en la cajita de información de cada video va a estar el link de cada uno de los videos, y pues también esta mi Facebook, también esta mi Instagram, también esta mi Twitter, mi otro canal, así que toda la información que necesiten para, pues ahí esta. Si quieren seguirme en mis otras redes sociales, yo se los agradecería mucho, no olviden compartir el video, la verdad es que me gusta que la gente vea los videos y se me hace divertido hacerlo, y pues si a ellos se les hace divertido ver que sale y traerles memorias y eso, pues que padre, ¿no? Pero bueno, empecemos. Bueno, pues vamos a estar abriendo esta bolsita y pues vamos a ver que nos sale en esta. Lo primero que viene es este, que es una blusita así de Barbie, esta me parece que es de Barbie Supermercado de hace tiempo, me parece, vean, es así, roja con amarillo, cierra de atrás, luego viene esta que es que, ¿es una faldita o es un short? Ah, no, este es un short, ¿o es una falda? ¡Es un short! ¡Ay, está bien raro! Y es de botón, pero sí, vean, es un shortcito, es un short así, pensé que era falda, pero vean que chistoso. Viene este, que es un traje de baño, este me parece que lo tengo en rosa, entonces bueno, este yo creo que a lo mejor será el de, el de Teresa podría ser, no estoy segura. Y viene este, ¡oh, este es de Stacy! ¡Oh, este es vintage de Stacy! No es de la Stacy que conocemos hoy en día, este me parece que es de la Stacy de antes, y vean, es así, es Stacy, ¡qué bonito! Y viene este, es azulito y así como de seda, es un pantaloncito, viene este vestidito, que de este me parece que tengo uno igual, sé que es segura que tengo uno igual, y vean, este hay monitos de mariposas, rosas con azul y plateado, plateado de arriba, so pretty. Y viene este, que este es de Barbie maestra, o bueno, Barbie carreras, habían, sacaron unos sets que eran de Barbies, este, de carreras, no venía la muñeca con la ropa, era simplemente la ropa. Y me parece que esta era de uno de esos sets, y vean, es de corduroy, y dice ABC, y trae las manguitas blancas, y como verán, es original de Barbie. Está bien bonito. Este va a ser perfecto para la maestra Alicia. Y viene un, ah, ¿qué es esto? Ah, un bikini, como la parte de abajo de un bikini, creo, sí, creo que sí. ¡Ay, vean, Parani! ¡Qué bonito, vean! Trae este, abejitas, y trae, ¿qué es esto? Una mariposa. Y se amarré de acá arriba, y acá trae pelcro. Están bien chiquitos, y vean, realmente es este Barbie, pero están tan chiquitos. Viene este que también es original de Barbie, y este me parece que es de Ken, porque alguna de la ropa de Ken venía marcada Ken Genuine Fashion, pero alguna venía marcada como de Barbie, porque pues, o sea, se supone que es de la línea de Barbie. Entonces, por eso es que venía así. Pero sí, este creo que es de Ken. No recuerdo de qué, ah, de qué Ken exactamente, pero sí sé que es de Ken. Viene esta como blusita o vestidito, y este nada más cierra así. Es como un saquito, o vestidito. No, sí creo que es un vestidito como Parani. Podría ser una blusa, no sé. Y esto, ese viene despintadito de acá, pero es así como también como un tipo bikini. ¡Ay, vean este qué bonito! Este le va a quedar perfecto, creo que a Stacy. ¡Qué bonito! Este a lo mejor era de Skipper, porque para Barbie está muy chiquito, ¿verdad? Pero vean qué bonito está. Es un saquito, y es así de peluche. ¡So cute! ¡Qué bonito me gustó! Viene un pantaloncito, y vean este trae así y esto, porque supone que estos se amarraban de aquí. Traen un hilo, y bueno, pues eso sí. Este podría quedarle a Barbie, o a lo mejor a un Ken, porque los Ken de hoy son más delgados, o es posible que le quede un Ken. Y viene esto, que es un gorrito, y este, no, creo que esto no es de Barbie. Pero funcionaría para alguna Kelly, para sacarle los chonguitos, como para Annie, y podría sacar sus chonguitos por aquí. ¡Vean qué bonito! No sé para qué será, pero creo que es un sombrerito como para conejo, una cosa así. Y viene este. Ah, este va así, es una blusita. Tanks up. Viene un calzoncito. Creo que yo tengo de Annie el vestidito de este, y me parece que no tenía la parte esta. ¡Qué padre que me salió! A lo mejor viene aquí otro, ¿verdad? Pero si no, pues yo lo tengo. Y viene esta pieza, que es como una bata de baño, algo así como... Sí, es como una bata de baño. Y esta trae velcro, acá. Una faldita. Que de esta también, esta creo que tengo, la parte de arriba, creo que tengo la blusa que me salió hace mucho en un, este... También en una bolsa, en un lote de ropa que compré. Viene un pantaloncito, y es así como de, como checkered. ¡Ay, esta qué bonita! ¡Qué bonita está esta pieza! No dice nada si será de Barbie o no, pero no importa. Está preciosa, vean. Es como un saquito. Pero vean, es Jared Dyson, y luego trae un botoncito. ¡Vean los botoncitos, qué bonito! Este me encantó. ¡Wow, this is so pretty! Este me gustó, mucho. Viene este. Este es de la Barbie... Ay, no recuerdo su nombre. Pretty and Peek, no. No me acuerdo su nombre, pero... Este es de una Barbie muy cotizada. Vean que la piden mucho, la buscan mucho la gente. Pero, sí, es el vestido. Y, ay, no recuerdo. Si ustedes saben, díganme. Ahora me voy a quedar con la duda. Hasta que termine de grabar esto. Y bueno, viene este vestido. Vean este qué bonito está. Este es así, completamente largo. Así. So pretty. Viene un sombrerito. Viene esto, que es como una... Una sabanita, una cobijita, algo así. ¡Wow! Vean este qué bonito. Ahí, cierra de acá, trae botones. Vean, este no es de velcro, sino que es de botones. ¡Ay, no la puedo cerrar! Ahí está. Bueno, ya le voy a venir a cierre, no más para que lo vean. ¡Vean! Es una como Leatherman Jacket. ¡Vean qué bonita! Y es así blanca, como esa de acá, trae la B. Y pues es así. Y los botoncitos. ¡Esta está genial! ¡Wow! ¡Esta me encanta! Viene este, que es como una pijamita tipo para una Kelly. Viene una blusita. Esta, ¿qué dice aquí? Dice Made in China. Es así. Es cortita y luego trae pues rojo. Vamos a ver las cosas. ¡Ay, vean este qué bonito! Este no sé si le quedará a Tommy o no, porque lo veo grande. Creo que este no es de Tommy. Creo que este es para otro tipo de muñeco, pero es posible que le quede a Tommy. O a Junior. ¡Está lindo! Viene una pijamita. Y esta me parece que es de Bratz. Esta, estoy casi segura que es de Bratz. No, no dice nada, pero... Por la manera en que está así, bien chiquita de aquí. O sea, le podría quedar a Stacy, por ejemplo. Pero esta creo que es de Bratz. Si alguien por ahí sabe, déjenme saber. Y viene este vestidito. Vean, este es así. Muy clásico de esa época. Es así como de halter y luego trae así sueltito abajo. ¡Vean qué lindo! Y este... Ah, sí, sí es de Barbie. Pensé que no. Pero sí, trae aquí la etiquetita de Barbie. Vean qué bonito este. Tengo que lavarlo porque lo veo sucio, pero está muy bonito. Y vean cuánta tela trae. Está muy bien hecho. Y este... Ay, este churcito qué lindo. Ahí trae... Hilos. Tengo que cortar esos. Un hilito. Vamos aquí, tengo un hilito. Nada más para que no moleste. Ahí está. Sin dañar el vestido, el chur. Vean qué bonito. Ah, este también es de Barbie. Por un momento pensé que era de las lip dolls. Porque si lo acordarán, las lip dolls tienen como una... Hay una que trae una blusa muy parecida a esto. Pensé que era de esos, pero no. Este realmente es de Barbie. So pretty. No sé de qué Barbie será este, pero está muy lindo. Y viene esto. Es como un calzoncito o un traje de baño. Una blusita... Una vestidito para Kelly. ¡Ah, vean! Un trajecito de baño para Kelly. Tiene el vercor acá atrás. Qué bonito. Un churcito. Súper chiquito. Eso sí. Una blusita. Es nada más así sencilla. Y trae aquí, pues, como un lancito. Y esta, pues, es de velcro atrás. Viene esto. Que esto ya me salió hace mucho. Me salió uno igual a estos. Y no estaba segura que era. Y ya me volvió a salir otro. Pero creo que es como una bata de baño de las Brats. Súper chiquititas. Si conocen de Brats, saben que hay unas Brats súper, súper chiquitas. Creo que de eso es. Que de hecho, creo que fue cuando me salió. No me acuerdo. Y viene esta faldita. Vean qué bonita está. Trae brillitos. ¿Qué más? Viene un pantalón. Y este es así como de esta tela como de Windbreaker. Es un pantalón corto. Ahí vean este. Es así como de muy ochentero. Y también es original de Barbie. Pero vean qué bonito. Trae esto acá con brillo y luego los tirantes. Oh, pretty. Una telita. Creo que este es una como cortina. Vean eso. Ay, creo que sí viene la pieza. Sí, 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 vienen. Qué padre. Vean, a ver. Sí, creo que es todo. Vean, viene el tranjecito como para Tommy o para Kelly. De Santa Claus. Y este se puede poner como si fuera en el árbol de Navidad, supongo. Lo cuelgas y lo pones aquí para colgarse. Vean qué bonito está. Oh my gosh, I love this one. Está precioso. Y vean, son esta que dice. Es original de Barbie. So, es para una Kelly. Ay, ¿será para Annie o para Junior? Ahora tengo que decidirme. No sé para quién se lo voy a dejar. Viene esta que es como una falda. Vean qué bonita está. Como de, no sé. No sé, ni de qué podría decir. De bailarina, de gitana, Lucy. Sí, de Gypsy. Pero vean qué bonita. Está chiquita de arriba. No sé si era de Barbie o está o no, pero está muy bonita. Viene un short. Viene una blusita. Esta se ve el color de acá de atrás. Esta dice Made in China. Viene otro short. Y también es de Barbie. Lo pueden ver ahí. Y viene esta que dice Barbie Tennis Club. So, es el club de tenis de Barbie. Viene un poquito manchada, pero pues igual se tiene que lavar. Entonces, pues me imagino que va a quedar bien. Pero vean, dice ahí Barbie Tennis Club. Viene este. Vean qué bonito. Es un vestido. Muy ochentero. Y este otro. ¡Ay, este qué bonito! Vean, este trae así como la mitad acá en rosa y luego trae aquí como unos brillitos. ¡Wow! Este está genial. Este me encanta. Tiene un pantalón. Este no sé si queda de Barbie o Ken, pero pues es un pantaloncito. Creo que le quedaría Ken, porque lo veo muy grande para Barbie. Y esta blusita. ¡Esta qué bonita! Vean, es como de vaquera. Espero que me salga la falda. Bueno, no sé si será esa. No, nada que ver. Pero vean, está bien bonita. Es así como de barbitas acá. Y luego trae aquí como si fuera un chalequito, vaya. Como jean jacket. Y pues esta sierra de acá atrás. ¡Ay, esta me gustó mucho! Está bien bonita. Y viene este. ¡Ay, de este me salió! En el otro video me había salido uno igualito a este y les comenté que creo yo que es una pijama. Si ustedes no conocen esta pieza, déjenme saber. Pero sí, este me salieron dos. Porque en el otro video, que ya debía haber subido. Espero. Me parece que ahí me salió otro. No, de hecho sí me salió. Yo tengo dos iguales. Y viene este vestidito. Vean, es como así. Y este que viene siendo un chalequito. Y se cierra de aquí de un botón. Viene este. ¿Este de qué será? Como de... No sé. Se me ocurre como de esas gentes que... Como un soldado de los que andan así con los tambores. Creo. Una blusita como un top. Un traje de baño, ¿sí? La parte de abajo de un traje de baño. Como brillosito. Esto. Vean, es como el... ¿Qué es esto? Una blusa. O la parte... Sí, como un top. Y trae una mariposa. Y esta también es una blusa. Sí, esta es una blusa, vean. Esta saca las magas por aquí. Es una blusa cortita. Como un top. Esta, ¿qué es esto? Una falda. Sí. Sí, esta es una faldita. Y está abierta de acá. Sobre esta creo que a lo mejor podría ser como para... Para la playa. Y viene este. Vean qué bonito. Dice beach y lo trae esas piedritas. Y este de acá es como estira. Entonces es fácil de ponérselo a la Barbie por arriba. Y trae velcro atrás. Vean este. Es un sombrerito. Y este va a ser perfecto para Annie. Porque, vean, trae dos agujeritos para que saque sus chongos. Oh, this is so cute. Y una... Un short. Este le podría quedar a... A lo mejor a... ¿A quién le podría quedar? No sé. No sé. A lo mejor a Stacy. Podría ser. Tiene un vestidito. Este nada más dice made in China. Este no sé a quién le quede. Pero le puede quedar a mi bebé reborn miniatura. A lo mejor. No sé. Tiene una camisa para Ken que dice Mattel Sports. Y esta creo que es de la Fashion Avenue. Sí. Sí, esta sí la conocí. Dice Barbie Fashion Avenue. Porque esto fue de los sets que no venía con el muñeco. Sino que te vendían la ropa así sola. Como el paquetito de ropa. Y sí me acuerdo de ese outfit. Yo creo que lo llegué a tener. Viene... Este como es. ¿Es de tirantes? No sé si será así o le cortaron los tirantes. No sé qué pasa con este vestido. Pero está bonito. Es negro con puntitos. Y viene este. Eso sí. Es como una falda. Y la parte de abajo es así como de... Ay, ¿cómo les explico? Como de mayón. De red. Ay, este es el vestido de Beauty. ¿De la bella? ¿De la bella? Antes de convertirse en princesa. Cuando esa ropa conoció a la bestia, vaya. Ay, vean este. Qué bonito. Sí. Este también es de la colección de Barbie, me parece. Y este, vean. Trae así como un velito acá. Es color menta, con brillo acá, brillo acá. Oh, pretty. Este me gusta. Viene una falda. Bien bonita. Este se llama Made in China. Pero está muy bonita esa falda. Vean esto. Este qué bonito está. Es una chamarrita como de peluche para Barbie. Vean eso. Y tiene líneas y todo. Oh my God, I love this one. Y este. Es así. Está muy bonita. O sea, trae como, no había visto, trae como unas bolitas aquí. Está bien bonita. Y este que es un caprice. Un shorts caprice. Trae una, así como si estuviera cosida de acá. Y esta, que este es muy parecido al otro que les mostré ahorita, que ya no lo veo. Pero sí, es como para poner así como con el traje de baño, pero a lo mejor. Ah, no, este sí está cerrado de acá. A lo mejor este sí se puede usar como falda. Y vean, viene una gorra de bruja. Este está perfecto. Este está perfecto porque no tenía gorras de bruja para Barbie. This is so pretty. Viene este otro vestidito. Very nice. Este es como color melón. Ay, este sí se lo quiero poner con este. Nada que ver, pero bueno. Y este, ay, este qué bonito. Vean, trae como este, como un velito en la parte de abajo. Y este es de un velcro acá en esta parte. Como de plaid. So pretty. Y una blusita súper chiquita. Como para Annie a lo mejor. Tiene un pantaloncito tipo ligra, de esos que estiran. Viene este, que me parece que podría ser de Bratz. Vean. Esta ropita es muy conocida de Bratz porque está hecha como más tosca. Como la tela está como más firme, no sé. Y aparte del tamaño. Vean este, qué bonito. Esto es una faldita. Pero vean esa. Oh my gosh, ahí lo que son. Tiene estas bolitas acá. Es de brillo y pues es roja con... Roja con brillo. Aquí trae como perlado. Ay, me encantó esa. Y viene esta. Ay, vean, esta está abierta de acá y abierta de acá. Y luego trae una manga larga. Y viene otro de estos. ¿Sí? No estoy mal. Ya había sacado uno, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí. Dije, no estoy loca, no puede ser. Sí, vean, salieron dos igualitos. Viene este que me parece que fue en el otro video que salió la parte de abajo de este. Este sí completé el set. Qué padre. Creo. Estoy casi segura. Y viene una faldita. Súper chiquita, vean. Esta a lo mejor le queda, por ejemplo, a... No para Annie, sino para la bebecita, vean. Tengo un moñito acá. Es como un little tutu. Y este que dice B.A.B. Este es como que de Build-A-Bear, no sé. O no sé. O la mujer está mal, pero eso no es de Barbie. Viene este. Una blusita. Dice Made in China. Pero este ahí fue le puede quedar también alguna Barbie o algo. Lo mejor algún quien. Algún quien de los delgaditos. Y viene este. Que es un traje de baño. Y de este también. No sé si fue aquí o en el otro video que nos salió la parte de abajo de este. Creo. Viene esta cosa, que no sé qué es. A lo mejor es para amarrarse así en un lado del traje de baño. Y esta blusita. Que es doble, vean. Trae este y luego aparte trae acá. Está muy lindo. Y bueno, pues. Eso ya fue todo lo que salió en esta bolsita. Ah, vean. Y el cinto. No había visto. Y una calceta. Ese es el cinto de esto. Yeah. Completamos ese. Qué padre. Y bueno, ahora vamos con nuestro favorito. Tan, 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 tan. A ver. ¿Cuál fue? No sé. Me encantó esto, obviamente. Me encantó. Esta está genial. Esta me gustó mucho. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta falda está muy bonita. Esta también está muy bonita. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios. ¿Cuál fue su favorito? O los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!